¿Cómo están mi gente? Yo soy Armambo Cervantes directamente de México y para mí Aventura Dance Cruise es simplemente una cosa fuera de serie. Fuego, fuego, fuego. La verdad es que no se pueden perder el vivir esta experiencia que desafortunadamente se nos va a acabar, pero no dejen de vivirla. Nada como vivir este crucero a full, al 100%. Tim No Sleep es verdad. Music All Locations es verdad. Live Concerts es verdad. Nada como vivir estos conciertos a la gente, la energía de la gente, gente de todo el mundo bailando, disfrutando 24-7. Es verdad. Aquí no se duerme, aquí se goza. No se lo pueden perder el cierre de esta tremenda historia. Han sido 18 cruceros los que han habido y esto se acaba. Desafortunadamente, como dicen por ahí, todo tiene su final, nada dura para siempre.